Ya estamos de regreso aquí en Desnudos en Late, aquí en Anika TV. Quiero contarles que si tienes problemas con tu internet, entra a www.gtd.cl para contratar una conexión a internet más estable a toda hora, con el respaldo de GTD Tecnología para simplificar tu vida. Contrata en www.gtd.cl, internet más estable, ahora. También quiero decirles que Gerbal Elbarbas y Juan Guaringa tienen el mejor podcast del mundo mundial con historias y opiniones graciosas y de la vida real. Gordos Asquerosos se llama el podcast que es no aptos para tipos y tipas graves. Capítulos todos las semanas en YouTube que se llama Gordos Asquerosos. Buen nombre, ¿no? Gordos Asquerosos. Hasta ahí me da risa. Nuestro siguiente invitado es Ricardo Sierra, que es de Paradojas. ¿Qué es Paradojas? Él nos va a contar, no está viviendo en Anika. Es un hombre, un artista digo yo. ¿Y empezó cuando? Estoy viendo porque me mandaron toda la información para no... Mientras cursaba la carrera de Tecnología en Sonido, han compuesto varias canciones. No solamente eso, hay un montón de... La discografía, un montón. En YouTube hay altos videos. Y hoy día es el último día que estás en Anika. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. Hola, Ángelo. Gracias por la invitación. Chip, hoy día es el último día. Ya de vuelta en la tarde a Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta carrera? ¿Cómo empezó todo, quiero? Vamos al inicio. Aparte, con el interés por una guitarra que había en la casa, ¿cierto? Mi padre tocaba esa guitarra y yo lo veía, así que por ahí nace como el enganche con la guitarra y con la voz, como a los 11 años, me descubrieron cantando, me grabaron y me invitaron a un festival de la voz que hubo en la población, ¿cierto? Todo esto en el Cerro de la Cruz. Y clasifiqué para telonía la alegría en el Carlos Diddy. ¿Ya? Muy chico y cante a capela una canción de Bactri. ¿Y qué tal esa experiencia? Increíble, o sea, el primer contacto gigante con los escenarios y me deja completamente adentro. Me imagino cuando el grupo Alegría estaba ahí. En su apogeo. ¿Estaba Américo ahí? Yo imagino que sí. La verdad es que no era tan conocido Américo en ese tiempo. ¿Y qué te pasa a ti con eso después de esa primera experiencia, luego contigo en tu carrera? Me uno a un proyecto ya en la media, digamos que filia, con los amigos y vecinos del Cerro, ¿cierto? Y nos fue bastante bien con filia. De hecho, nosotros ganamos un concurso que hice en ACAP para grabación en vivo. O sea, para grabación en estudio y ahí yo me interesé por el sonido. Terminé estudiando sonido después del año siguiente. Nos fue bastante bien con ello. ¿Has estado integrando varias bandas? Sí, hay varias bandas. Yo sé que, bueno, cuando he entrevistado a algunos músicos, no solamente integran una banda, se integran varias. ¿Es muy difícil estar en una sola? ¿O por este maluco? ¿Cómo es la cosa? No lo sé. Yo creo que, por una parte, hay músicos que optan por, digamos, hacer plata y pueden tocar en bandas de cover, por ejemplo. Eso es más como trabajo. Pero así como de la composición, yo creo que igual. El que mucho abarca, poco aprieta, igual. ¿Y tu experiencia cómo es? En algún momento tuve varias bandas, varias a la vez. Pero, no, ahora me dedico a esto. Igual, no sé si tengo ganas de tener otra banda también. ¿Qué es Paradojas? Paradojas viene siendo el resultado de no querer llamarse Ricardo Sierra como banda. Porque tenemos, o sea, está la modalidad en la que yo puedo tocar solo con la guitarra acústica. Pero también está la banda. Y la banda es Paradojas. Yo no quería que se llamara Ricardo Sierra la banda. De hecho, intenté reclutar a una bajista hace poco en Santiago. Y me dice, ¿y cómo se llama tu banda? Y me digo, Ricardo Sierra. Y me dice, ah, se llama como tú. Y fue como, puta, no. Así que, Paradojas viene siendo el nombre de la banda. ¿Es muy difícil dedicarse a la música? Un poco sí. Sí. Digamos, antes te podía agarrar a alguien, llevarte a radio, televisión, empezar a mover discos. Y todo en orden, con la industria. Pero ahora, ahora es redes sociales. Saber manejar Instagram, Facebook, YouTube. ¿En qué momento tú dices, Arica, ya, este es el límite? Tengo que irme. 2014. ¿Qué pasa en 2014? ¿O en qué estabas en el año 2014? Había ido a Talento Chileno en el año anterior. Ya estaba bien metido con la idea de Santiago, de irme. Me parecía bien atractiva la ciudad. Y trabajaba de sonidista en el casino. Terminé mi contrato en el casino y me vi con un poco de plata y dije, ya, nos vamos. Y me fui con todo. ¿Fue muy difícil esa, como decir, ya nos vamos? ¿O ya estáis pensando hace mucho tiempo? Igual, estaba chato, estaba chato. ¿Sí? Sí, porque Arica es chiquito, entonces rápidamente se puede abarcar todo. Ya. ¿Y el límite era...? ¿Qué cosa fue el límite? O sea, seguir creciendo. Aprender, qué sé yo, conocer a otras personas, impregnarse de otra forma, ¿cierto? No sé, hay músicos muy profesionales en Santiago, que tienen una forma de trabajar, un ritmo de trabajo. Contagiarse y aprender de eso. ¿Qué fue lo primero que hiciste en Santiago cuando llegaste? Cagarme de hambre. No. Churra. Buscar arriendo, qué sé yo. De hecho, todo fue un caos porque yo llegué y un amigo de aquí de Arica me esperó y buscamos en su teléfono una pieza para rendar. Ah, no tenés nada. Yo iba en cero. Ocho bultos. En un salón cama. Ocho bultos en un salón cama. ¿Y qué tal ese primer tiempo? Se dice en Santiago de perro. Y así fue, fue la veausto en el primer mes allá. Después de eso tuve una pega de sonido. ¿Qué significaba vivir todo eso para lo que estás ahora? Es parte de eso nomás. Uno tiene que saber estar arriba y abajo. Cuando se puede estar arriba, genial. Si está abajo, hay que aprovechar todo lo malo para componer nuevos temas. ¿Y en qué momento te encuentras ahora? Ah, como en la mitad. Sí, como en la mitad. Bien. Es que yo vengo de disfrutar, digamos, el gozo de que salió el disco ahora hace poco porque costó harto. Porque lo hice yo, lo grabé yo. Entonces, desde la autogestión se hace un trabajo ardo. Y ahora, imagina, escucho sonando ahí y está. Bien. Me siento ahí como, no arriba, pero caminando. Pero, va y para allá, va y para allá. ¿Y Arica? ¿Qué sentimiento te trae Arica cuando vuelve? No sé, ¿cada cuánto tiempo viene? No sé, estoy viniendo como una vez cada dos años. Ah, pero es poco. ¿Estás bien alejado? No, pero bien, siempre se aprovecha. Playa estoy todo negro. ¿En concreto para qué estás acá en esta ocasión? Vine a ver familia, aprovechamos vacaciones con mi pareja. Se pidió vacaciones. Yo me tomé, renuncié a mi trabajo. Y, dale, salió, salió viaja al sur, salió viaja al norte, así que aprovecha. ¿No tiene ningún proyecto para acá? No, no, ninguno. O sea, es posible que salga algo para el verano en el que vengamos a tocar acá con banda. Eso es lo más certero. Hay una invitación a Iquique también, la gente de Wataje. Y ahí estamos. Daniel. ¿Cómo está ahí en tiempos de pandemia? Todos están ahí en las redes sociales, haciendo conciertos online. Creo que sirvió el tiempo de pandemia, digamos, acabándose lo que era las tocadas en vivo, ¿cierto? Como para un tiempo retroinspectivo, pues de composición, qué sé yo. El hecho de ya tener, digamos, contar con todos los implementos para poder grabarme. Salió el Estación Central, por ejemplo, lo que estábamos escuchando. ¿Qué significa para ti componer? Sacarse de dentro una idea sin forma y formarla. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Depende. Depende de cómo nace la idea. Si la idea nace por una letra, se musicaliza la letra. Si la idea sale por melodía, se letra la melodía. En mi caso, yo trabajo como en la improvisación. A veces ando en bicicleta y tengo algo en la cabeza. Y eso trato... ¿Y lo grabás y así? Me pasa que de pronto saco el teléfono y tarareo una idea desnuda. Pero después, por ejemplo, el otro día escuchaba uno de los temas que están italianos en el disco. Escuchaba el primer boceto y era completamente diferente. Pero algo tenía. Entonces, como... No sé, se va transformando la idea. ¿Tus metas? ¿Tus proyectos? Hoy, no sé, quizás alguna vez vivir de la música que alcance para poder viajar para allá, para acá, y tomarse una chela, todo bien. Sí, porque la verdad es que... ¿Llegar a algún escenario importante acá en Chile? ¿Llegar a algún escenario? Yo siempre he pensado en Viña como un gran escenario. ¿Ya? O sea, claro que es soñar. Es mucho soñar. Pero sí, siempre lo he pensado. Yo he escuchado a otras personas que dicen, los entrevistados dicen, no, Muster. Yo le pregunto, ¿Viña o no? Yo lo arrincono un poco, pero no, me dicen, León La Palusa. Es que quizás yo soy más viejito, entonces... Tengo otro concepto. Pero sí, siempre he querido tocar en el Caupolicán. Ya. Y tirando la talla, hace poco empecé a hueviar con los teatros. Así, no, llenamos un caupo, llenamos un caupo, qué sé yo. Y toqué en el teatro Novedades, así. No es lo mismo, pero ya empezó. Así que yo creo que es parte de visualizar y concretar la recepción del público con tus canciones, con lo que tú entregas. Bien. ¿Cómo lo pienso así? Bien, está bien hoy. Me pasa que igual mi música es como versátil. O sea, hay canciones que suenan más rápido, otras más lento. Hay canciones muy lentas, hay canciones románticas. Entonces, si me invitan a tocar en un lugar donde hay puros metaleros, por ejemplo, y escuchan colores, que es una canción muy romántica. Se espanta. Pero escuchan otras y de pronto llegan. Entonces, sí tiene buena crítica a veces. La mayor parte de las veces es como, hay gente que va por lo lento y se queda a lo otro, y hay gente que va por lo otro y se queda a lo lento. Dicen que la música no tiene edad. Pero ¿cuál es el target tuyo? ¿Ah? ¿El target? Ahí, las edades. Oh, yo creo que entre 16 y 45. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿A ese público piensas tú que llega? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo es el público bien joven? Es que de alguna manera el adolescente está en la depre. Sí, está en la depre. Y mi música toca, bordea un poco la sensibilidad y la tristeza. ¿Y los de 45? También, pues, llegan de vuelta a la depre también. No, pero yo creo que no tiene como un límite etario. O sea, en el caso de la música basta con que te guste y ya. ¿Y cómo piensas tú que ese enganche con la gente para conquistar nuevos públicos, seguir con esa misma gente de 16 años, conseguir con esa gente de 45 y todos los que están entrando? Yo creo que una vez entrando a la nueva composición es necesaria la preocupación de eso, de orientar el estilo. Yo creo que por ahora estamos como banda haciendo mis canciones, que vienen siendo misceláneas de mucho tiempo. O sea, está variado en todo. Hay reggae, hay metal romántico, qué sé yo. Entonces, ahora cuando se llegue a un proceso de composición nuevo, debemos definir el estilo. Yo creo que ahora hay como en el grancho. ¿Te encuentras un nariqueño exitoso? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo puedes definir tú el éxito? ¿O cómo lo notas? Lo que pasa es que igual hay harto training ya. Entonces, no sé, me va bien con esto, de alguna manera. Volviendo a Santiago, tengo que producir el disco de un chico de Barrio República que se llama Andrés Gal. No sé, me voy moviendo entre todos, entre lo que es el sonido. Si te hubieses quedado acá en Arica, ¿cómo sería tu carrera? A veces pienso que mejor. ¿Por qué? ¿Por qué está buena? Porque en algún momento estuvo bien movido. Tenía harta pega de sonido, harto decionario. Pero Arica es un circuito cerrado. Un circuito cerrado dentro del domo. Se queda aquí. Es genial la música que hay aquí. Es increíble. Hay bandas poderosísimamente fuertes. Pero se queda aquí. ¿Ha sido difícil? ¿Cómo difícil? ¿No tan difícil? Me ha costado. Se han dado las cosas de a poco. ¿Cómo piensas que ha sido tu carrera? ¿Cómo conclusión? Como, digamos, ha sido lento, pero seguro. En algún momento, por ejemplo, no sé, todas las grabaciones de los discos anteriores. A mí no me gusta mucho la verdad. ¿No? ¿Por qué no? No, o sea, hay cosas. El artista reconoce su pifia. Hay gente, por ejemplo, el Sesiones Viña del 2015 es el que tiene más visto en YouTube. Yo lo escucho y no me gusta, porque yo digo, no, no cante como correspondía. ¿Y la recepción? No, todo bien, pues les gusta un montón. Entonces, ahí es donde uno como que está. Sí, como una autocrítica, ¿cierto? En la autocrítica, ¿cierto? Pero, sí, pues yo creo que sí. ¿La que te ha gustado a ti? ¿Ah? ¿La que te ha gustado? ¿Y quizás no ha tenido tan buena recepción? Sí, sí pasa también. ¿Sí? Pasa. A veces me quedo pegado con una canción y digo, esta canción va a pegar increíblemente. No pega nadie. Y, por otro lado, me pasa que hay canciones que no creo que sean tan pegajosas y quedan ahí sonando. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿En tus redes sociales? Instagram, Ricardo Sierra Trova Rock. El canal de Ricardo Sierra Oficial en YouTube. Facebook como Ricardo Sierra. Importante el disco. Lo encuentran en YouTube, ¿cierto? Como Ricardo Sierra Estación Central y el video de Resistir. También está ahí. De la primera canción. La invitación está hecha casi Ricardo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y a la vuelta venimos con más. Sin antes comentarles que si tienes problemas con tu internet, entra a gtd.cl y contrata una conexión a internet más estable a toda hora. Con el respaldo de gente de tecnología para simplificar tu vida. Contrata en www.gtd.internet más estable ahora. Quiero decirles también que Gerbal, el Barbas y Juan Guaringa tienen el mejor podcast del mundo mundial con historias y opiniones graciosas y de la vida real. Gordos Asquerosos, un podcast no para tipos y tipas graves. Capítulos en YouTube todas las semanas. Gordos Asquerosos. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Esto es Desnudos. Gracias. Gracias. Gracias.